Antes se les daba la merienda, los chicos tenían la escuelita y se les daba la merienda. Pero nació en el corazón de algunos de nosotros que por qué no darle la comida. Entonces por eso ahora se les está dando el estudio, se les enseña de Jesús y después se les da el almuerzo a todos los chicos. Una de las preguntas que surge es cómo la gente puede acercarse para poder venir, para poder participar, para poder estar con ustedes. Las puertas están abiertas. Nosotros estamos siempre los lunes a las 19 horas, los miércoles a las 19 horas, la escuelita se hace los sábados a las 11 y media. Nosotros a las 10 de la mañana ya estamos aquí. Si alguno se quiere acercar o quiere venir a hablar o quiere venir a traer a su chico, estamos con las puertas abiertas. Y es todo para los chiquitos de acá de Pancho Sierra, porque aquí no hay comedor. Usted vio que no hay comedor infantil. Entonces por eso sañó del corazón y bueno, de un grupo de hermanos que pusimos la mano en el arado y estamos trabajando todo con la ayuda de Dios, porque todo es con el Señor nada más, con la ayuda de Dios nada más. Hablando un poco de eso, son muchos los chicos que estamos viendo que se han acercado y muchos los papis. Sí, casi 50 chicos. Sí, casi 50 chicos. Después tenemos los cocineros, están los cocineros, donaron una cocina. La verdad que no podemos estar más que agradecidos a Dios, más que agradecidos. ¿Cómo es la respuesta de la gente de Pancho Sierra? Muy buena, muy buena. Por lo menos envían los chicos que es importante. Lo importante es esto. Nosotros lo que queremos es también, ¿no? Porque los días de lunes a viernes, siempre en las escuelas y comedores les dan. Entonces el anhelo nuestro, comenzamos con el sábado, pero quisiéramos también poder hacer los domingos también, para que ellos también pongan a compartirnos, ¿cierto? Y eso es muy importante. Y todo esto lo hacemos con la colaboración de los hermanos, alguna panadería que nos dona alguna cosa y eso, alguna frutería así, verdulería. Y bueno, todo eso sale del corazón de, ¿no? Porque Dios nos puso a hacer esto y entre el grupo de hermanos, entre todos los hermanos, queremos hacer esto porque nosotros estamos para ayudar. A todo lo que más podamos ayudar, lo vamos a ayudar. Porque nosotros, bueno, nosotros ya somos grandes, ya, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué vamos a pretender para nosotros? Lo que pretendemos nosotros es poder ayudar a los chicos principalmente, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impida ahí que del tal es el reino de los cielos. Entonces a nosotros nos importan muchísimo los chicos, ¿no es cierto? Y vemos chicos, porque acá hay chicos con muchísima necesidad, hay chicos que vienen con problemas tremendos diciendo, oren por mi papá, oren por mi mamá, oren por mis hermanos, oren por la familia. Entonces nosotros estamos para orar por ellos, para aparte orar también les ayudamos, les queremos ayudar en ese sentido. Aparte también hay hermanos y hermanas que traen ropa y de ahí le preparamos una bolsa con ropa a cada niño, que vemos que tiene la necesidad y se las damos también. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Después lo demás, bueno, todo lo hace Dios. Sí. Es así, Maxi. Otra cosa no es. Es todo, es la gloria del Señor. Nosotros mostramos la gloria de Dios. Que Dios responde. Que Dios, nosotros nos enseña que nosotros tenemos que estar donde está la necesidad. Extender la mano al que lo necesita. Ahora es un tiempo, se está viviendo tiempos difíciles y lo vemos. Tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, tiempos de mucho llanto. Y entonces nosotros que tenemos la respuesta de parte de Dios, el amor del Señor, entonces eso es lo que nosotros brindamos. Otra cosa no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!